Gracias compañeros, tenemos con nosotros en el estudio al licenciado Francisco José Almanza Villarreal, candidato a la presidencia de la Confederación de Asociaciones de Agentes Sabanales de la República Mexicana. Buenas tardes licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto tenerlo con nosotros. Platíquenos cómo va el proceso de esta campaña en pos de la presidencia de la CAREM. Muchas gracias, muchas gracias primeramente a Ahora Cero por la invitación y a todo tu amable auditorio. Pero realmente esto es una campaña muy interesante en pos de la presidencia de la Confederación de Asociaciones de Agentes Sabanales de la República Mexicana, la CAREM. Es todo un proceso que dura alrededor de dos meses, dos meses y medio, y que definitivamente implica hacer campaña en todo el país. Ahora sí hay que recorrer todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, visitando a todos los agentes sabanales que están agrupados en esta organización. ¿Cuándo serán las elecciones? La elección es el próximo día 13 de julio. Vamos a celebrar el congreso anual de agentes sabanales, que se hace una vez al año, y va a ser la fecha desde el 10 al 13 de julio en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y el día 13 es la Asamblea General para la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y este mismo día se da a conocer el nombre del ganador? Sí, sí, es una elección que ese mismo día se ventila el resultado, y ese mismo día para alrededor de las 3, 4 de la tarde debemos de tener ya el resultado de la elección. Licenciado, de resultar ganador, ¿cuál sería su plan de trabajo? Si nos pudiera platicar un poquito al respecto. Claro, claro, con mucho gusto. Mira, realmente hay un plan de trabajo muy ambicioso, hay un plan de trabajo muy ad hoc a la circunstancia que está actualmente viviendo el agente aduanal en México. Como lo comenté, estamos agrupados en la Confederación, más de 850 agentes aduanales distribuidos en diferentes aduanas del país, aduanas de tipo terrestre, aduanas de tipo marítimo, aduanas de tipo interior y aéreos. Y bueno, realmente todo el contexto del sistema aduanero mexicano está en un proceso de evolución, de un proceso de cambio, de modernización, de incorporación de nuevas tecnologías, de incorporación de nuevos procedimientos, precisamente operativos, normativos, en los que está inmerso el agente aduanal en todo el país. Entonces, hemos hecho un plan de trabajo muy apropiado para que durante los próximos dos años que estemos como Presidentes de la Confederación podamos ir avanzando a la par de lo que está haciendo el Gobierno mexicano, el Gobierno de México para el tema aduanal. ¿Y cuál sería la principal demanda que atendería como Presidente de la CARE? Una de las demandas principales que los agentes han manifestado en esta campaña tiene que ver con la seguridad jurídica, la seguridad jurídica en la profesión. ¿Qué queremos decir con esto? Pues estamos hablando de toda la serie de normas, toda la serie de reglas, las leyes que están implícitas y que juzgan las actividades propias del agente aduanal. Entonces, el agente aduanal requiere conocer las reglas claramente, requiere estar sensible a cómo la autoridad visualiza la actividad que desarrollamos nosotros en el día a día. En el renglón de las importaciones y exportaciones, lo que es el tráfico comercial, ¿de qué manera estaría impulsando? México se ha firmado una serie de convenios internacionales, tenemos tratados, más de 30 tratados comerciales, acuerdos comerciales con diferentes países. El más conocido, por decirlo de alguna forma, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. También hay acuerdos de colaboración similar o acuerdos comerciales con Sudamérica. Hay acuerdos con Asia, con la zona del Pacífico. Y también hay con la Comunidad Europea, con la Unión Europea. Entonces, México es parte de todo un contexto global donde hay una dinámica, hay mucho flujo comercial en ambos sentidos, en el sentido de la exportación, lo que México manda a otros países, y en el sentido de la importación, lo que México introduce al país, bienes de capital, materias primas, y todo lo que tiene que ver con la entrada y salida y flujo de mercancías de manera comercial al país. Técnicamente estamos hablando, por supuesto, de lo que tiene que ver con el movimiento de mercancías de manera internacional. Y Reynosa no puede ser la excepción. Reynosa tiene un potencial bastante fuerte. Reynosa está situada entre las primeras seis aduanas en orden de importancia de México, sobre todo por varias razones. Primero, por el flujo, por la cantidad de operaciones que se generan en Reynosa de entrada a México y de salida. Segundo, por el tema de lo que viene a ser la recaudación fiscal, que es un tema también importante, que las aduanas siguen teniendo una actividad eminentemente recaudadora. Y adicionalmente a eso, pues es el volumen, el tráfico, la ubicación geográfica, lo que determina la importancia de un punto de entrada a México. ¿Qué requisitos debería reunir un líder? Un líder en el proceso logístico. Bueno, para empezar, un líder tiene que ver con la capacidad que tiene para ofrecer soluciones prácticas, soluciones viables y sobre todo competitivas. En el término de logística, el agente aduanal es figura fundamental, primordial. Hay, en todo el país, habemos agentes aduanales muy capaces, con mucha experiencia, con mucha sensibilidad para todo lo que es el proceso logístico, para todo lo que son los procesos de comercio exterior. Y creo que deberá seguir siendo el agente aduanal la figura o la piedra angular en este proceso de la cadena logística. Licenciado, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les damos el mejor de las suertes y enhorabuena. Muchas gracias, gracias por la invitación y agradezco nuevamente a Ahora Cero. Regresemos con ustedes, compañeros, al otro lado del estudio.